Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Hoy realizaremos lances al alce en la taiga siberiana Y sin más preámbulo, comenzamos Hemos localizado con los prismáticos un alce Un nivel 4 Cogemos nuestro 300 A ver si se levanta Y disparamos Ha caído, seguramente le hemos impactado en el corazón Y nos acercamos a recoger a nuestro servidor Buscamos por subir a uno No localizamos nada en el horizonte Vamos a mirar por el otro lado aquí en la bahía Esta es una zona muy buena para cazar alces Normalmente aquí podemos encontrar el alce a un ciervo amiclero Y de vez en cuando uno o dos linces En la montaña que tenemos aquí a la izquierda si podemos encontrar el oso barbón Vamos a recoger nuestra pieza Nos pegamos la carrerita en la nieve Ya llegamos y vamos a ver qué puntuación nos arroja Vamos a hacer una foto Tiene una bonita cornamenta Y 222 puntos Muy bonitos y efectivamente le hemos impactado en el corazón Vemos la cuerna que tiene sus espalazas muy bonitas Vamos a guardarlo porque el alce siempre es lo que me gusta Cuando tiene la cuerna de la cuerna grande Y vamos a buscar más animales No vemos nada así que continuaremos cazando Vemos un alcema de 300 metros Nivel 4 Nos vamos a ir a acercar un poquito para poder tener una distancia óptima Cuando calibra una distancia óptima De tiro Vamos a ver Que no se nos espalte Nos vamos a poner cuerpo a tierra Porque el disparo va a ser más estabilizado Para estabilizar el disparo Hemos dado un buen impacto Vamos a seguir Así Y efectivamente Ya ha caído Hemos estado conteniendo la respiración Para que no nos cabeceara el arma Porque si no sería difícil de De estabilizarlo Pues a distancia Habéis visto como se nos pone el corazón Con el ritmo cardíaco Y vamos a A recoger Vamos a tomar Ahí vemos la presión energética Y nos vamos a pegar una carrera Que si ahora mismo nos saliera otro animal Prácticamente Como no fuera muy cerquita Y imposible Sobre el puerto Que se nos Cabecearía mucho el arma Vamos a ir Un poquito estando Que si baja El ritmo Todavía no tenemos Un buen trecho Porque había 300 metros Y una vez que lleguemos Allá A la rueda Pues lo único que nos toca Es localizar La sangre Y localizar El puerto Que nos da un máximo De 260 puntos Así que imagino Que va a ser Un buen honor Y si ni parte Bueno Si no No te ayudará Y nos arrojará Una plata Pero yo quiero que Creo que será Un honor Ya llegamos Vamos a la zona Donde lo vimos Ahora lo único que tenemos que hacer Es localizar Las huellas Y la sangre Ya vemos ahí El paragüeta de verde Que es donde nos indica Donde ha caído el animal Ya ven las huellas Y vamos a recoger Y vamos a recoger Nuestro alce Ya vemos ahí El impacto Demutado El impacto Intercapital Así que si no Va a arrojar un oro Ahora veremos La puntuación Como veis Lo tengo puesto en verde Porque es el color Que mejor se ve Sobre la nieve Para Para servir Las huellas Ya vemos ahí El contorno De la nieve Abatido Y solo nos resta Recogerlo Y ver Ver su puntuación Muy buenas palabras Doscientos cincuenta Madre mía Qué bicharras Qué preciosidad Qué preciosidad Bueno Profundamente Por todo lo que Tanto Conte para uno Un diamante Pero eso Con la necesidad De animal Y contigo Vamos a hacerlo Hemos llegado Al bosque Vamos a intentar Llamarlo Con el reclamo El C A ver Si me contesta Al uno Vamos a ver Los trismáticos Despacito Porque aquí No hay mucha distancia No hay mucha distancia No hay mucha distancia No hay mucha distancia A ver Si me contesta Al ojo O se asomará A vos Escoña De la llamada Vamos a llamar Otra vez A ver No hay mucha respuesta No hay mucha respuesta Ahí viene uno Parece un Ahí viene el 3 A ver Salta delante Con el 3 Disparo al corazón Ha caído A vos sabes Qué puntuación Nos arroja Nuestro animal La verdad Que el llamado Que antes Es muy efectible Lo comprobado En toda la reserva Que tenemos En cuenta El C Y es uno de los Que nos va a dar El más efectivo Contra el 919 109 Una plata Disparo al corazón Más cosas más aceptables Y vamos a seguir Cazando Aquí En el bosque A lo que nos acudramos También vemos Que tenemos fotos Como ya Vamos a seguirlas Vamos a ver Que lo hacemos Por aquí Intentamos localizar Mira Ahí vemos Un tomado A ver si podemos Hacer Vamos a llamarlo Que sea relevante Puesto que el tomado Nos ofrece Un menor perfil Para un disparo A ver si se atarca Un poco Si ahí viene Tanto Y Y hemos disparado Ha caído Y vamos a A recoger El otro animal Vemos como Como ha caído La persuasión energética Estamos aquí Al lado De la vía Cerrena Y vamos a recoger A nuestro animal A ver si el tomado Nos arroja No será muy alta Porque las cuernas Que tenían No eran Espectaculares Pero si será Un bonito animal Yo creo que si nos puede Dar un dolor Muy bajito Pero Ya lo veremos Una plata muy alta Ya vemos ahí El contorno Y a ver Que puntuación Nos arroja Si un oro 198 Un oro bajito Pero Está muy bien Un buen disparo Y vamos a seguir Cazando aquí En el En el bosque De la taiga A ver que nos encontramos Contamos despacito Escuchamos la llamada Del animal Vamos a intentar Localizarla Es un Hacemacho Vamos a Utilizar el reclamo A ver si Está Intentamos Localizarlo Pero No es 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 Mientras llamamos Otra vez A ver si Contestará Más o menos Tremelará su posición Seguimos Apligmáticos Ahí suena Se viene acercando Vamos a llamar otra vez Aplausos 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 Mientras seguimos llamando. Se suena cerca. Vamos a ver si lo vemos. Mira, ahí lo vemos entre los árboles, pero no hemos podido marcarlo. Vamos a posicionar, por si acaso tenemos que hacer un disparo. Espero que no. Vamos a intentar localizarlo, pero ahora no lo veo. Está tan molesta, pero no lo veo ahora. No, como he dicho, la vegetación es muy intensa y no es fácil verlo. Vamos a llamarlo otra vez. Ahí está, ahí está delante nuestro. A ver si así lo localizamos. Si hay algo que puede moverse. Si hay algo que no ve. No lo vemos. O lo vemos. Tú vamos a hacer otra llamada. ¿Qué es eso? No importa el dinero visto. No, no se lo que se hace. No suelo nunca. Y la llamada. Vamos a ver, ahí lo vemos ya, no tenemos estilo que se sigilará, ni podemos marcarlo, ya, ya lo hemos marcado, o sea, el primero es marcarlo y el segundo, pues vamos a recoger a nuestro, a nuestro macho, a ver qué puntuación nos arroja, si uno hace bonito, intentando localizarlo entre los árboles con la llamada, vamos a ver, un oro, 211 puntos, también dispara al corazón, el primero lo hemos fallado, nos dimos en el árbol, el bonito, y vamos a continuar cazando y llamándonos con reclamo. Tenemos ahí un animal, vamos a ver, se nos está dando la espalda, Vamos a llamarlo, a ver si se girará, no lo vemos porque tenemos la señal de la brevadera ahí, y después ahí se ha puesto a comer, y vamos a hacer el disparo, ha sido un buen disparo en el pulmón, sale corriendo, y vamos a recoger nuestro árbol, la verdad es que jugará en la nieve, me recuerda los estragos que está haciendo Filomena, y que ha hecho por su paso por la península, pero bueno, vemos el impacto en el órgano vital, así que no, no andará, no andará muy lejos nuestro animal. Seguimos corriendo. Ya me he visto algo, pero no hay nada. Ya vemos que tiene un 25% de sangre, y ya vemos a lo lejos el contorno del trofeo batido. Bueno, vamos a ir despacito, voy a hacer que haya otro alimento aquí, bueno, un pequeño agarradita, y ahí lo tenemos, un oro, 217, bueno, ya bastante bonita, y vamos a continuar, y vamos a montar el corazón, con el otro atípulo, y no se puede ponerlo traumático, pero no se puede ponerlo. Así que nos agachamos unos ahí, alcalde, y un poquito. El localizó a ver unas huellas, y mira que lo tengo delante, mientras el plato, con el género de nuestro fifle, viene hacia nosotros, disparó un corazón. Vamos a ver qué trofeo nos arroja Desde luego las formas eran modistas y parecían de antes Sí, creo que suelo Seguimos agachando Esta foto hay muchos filmes Si tengo alguna foto Vamos a hacer una foto Perfecto Y vamos a ver qué punto se arroja Y vamos a guardarlo Y continuamos quedando Aquí la talla Y vamos a guardarlo Despacito Despacito Y vamos a guardarlo Hemos llegado Madre mía, qué bicharraco Vamos a coger nuestro 300 Disparamos Sale corriendo Madre mía, qué cuernas tenía Vemos que ha caído Puesto que la toda Cinegética se nos ha marcado Vamos a localizar la sangre Si ha sido un impacto Hasta la vital Vamos a ver Cuidado con las rocas El terreno es accidentado Vemos el sagrado Es continuo Cogemos reclamo Hacemos otra llamada Por si nos contestara otro Puedo hacer una que doble Y de paso Ahogar un poquito Nuestros Hacemos Nuestros pasos Buscamos Hacemos 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 Así que vamos a recoger No vemos Animales Vamos a ver Qué puntuación Nos arroja Nuestro Bicharraco Madre mía Qué cuernas Madre mía Qué cuernas Qué bonito Vamos a hacer la foto Y a ver Qué nos arroja Un oro 266 Madre mía Madre mía Qué pedazo Un animal Nos falta Un poquito Para Para diamante Ocho puntitos Pero Qué cuernas Menta Qué 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 Lo que Daría yo Por poder Abatir Un animal De esto En la Realidad Madre mía Qué bonito Es Lo guardamos Y vamos A A Continuar Cazando A ver Qué Encontramos Vamos A la Chavar A ver Si Vamos a Animales La Zatilla Vamos A seguir Llamando Vamos A seguir Llamando No vemos Nada Por aquí Así Así que Yo creo Que Vamos A Dejarlo Por hoy Y Continuaremos Mañana Vemos Aquí Más Huellas Han salido Corriendo Un alce Así que No No creo Que lo Lo creemos Bueno Pues Esto va a ser Todo por hoy Si os ha gustado El vídeo Darle like Y suscribiros A mi canal Y como siempre Os digo Muy buena suerte Y buena caza Hasta la próxima Hasta la próxima